Música Yo estoy de las llaves pa' despreciarte, sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me pone a mí Que allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me pone a mí Aplausos Aplausos Música 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 el baterista original de la banda BOSIC y mi padrino David Nermal Guadaña ya llegó Lalo, la lista aquí viene bien mexicano como debe de ser unas fotos para la pandilla mi amor, pues le vamos a dar el reconocimiento a la banda BOSIC a Fernando Mendoza, a Lalo Blues, a David Nermal Guadaña que representan desde hace casi 35 años 33, rumbo a los 34, ya casi 35 años están grabando ya el disco, ¿verdad? ¿sí? 33 años, rumbo a los 34 y bueno, pues que le falta para los 35, ¿verdad? sí, claro bien, pues le vamos a dar su reconocimiento como el mejor, el mejor grupo de rock urbano y de rock en México, pesele a quien le pese y unas palabras va a decir el maestro Lalo Blues vamos a empezar con él antes que nada, muchas gracias por todo este apoyo durante estos 33 años les agradecemos infinitamente por su asistencia, las tocadas y queremos comunicarles que había un pequeño letargo que no hemos grabado nada en construcciones con la disquera pero ahora esperen el nuevo disco de trascendencia que sale en este año con todo cariño para todos ustedes y gracias por esos 33 años de apoyo Fernando Mendoza, el baterista original de La Voz, por favor bueno, pues muchas gracias por estar aquí muchas gracias por habernos premiado y la verdad, pues como dice un buen amigo mío yo prefiero un gramito que un gramio bueno, pues, que maldad de ser mis amigos muchas gracias por mis interesantes de trayectoria de rompernos la madre con las autoridades, con los medios la verdad, muchas gracias por ser a toda madre y aguantarnos ¡Bravo! 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 mi esposa Carmen de Rol me va a decir las palabras, ¿no? hoy no me cuestiono y además quiero decirles en mil felicidades, enhorabuena y gracias por todo el rock que le aportan a México y a todos nosotros ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 Muy bien Un aplauso, un aplauso a estos cabrones que se ofrecen ¡Uh! ¡Bravo! 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 ¡Que le enseñe! ¡Señalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Hola, querés! ¡Ay, ay, ay! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Sí, bueno, sí, sí, ahorita! ¡Qué parece! ¡Sigue, patria chica! ¡Adelante, patria chica!